... Trabajadores de firma contratista de Drummond realizaron protesta bloqueando vía férrea. El alcalde de Pailitas sufrió accidente de tránsito mientras viajaba a Bogotá. Aerocivil inspeccionó protocolo de bioseguridad en el aeropuerto de Aguachica. Primer viaje de avianca en la ruta Valledupar-Bogotá será el 2 de octubre según su página web. Secretaría de Tránsito de Valledupar realizará trabajos de modernización semafórica en la ciudad. El Cesar con malos índices en muertes por accidentes de tránsito. Revisamos los días con más casos positivos de coronavirus en el Cesar. El ICBF beneficiará a 800 niños y adolescentes de comunidades étnicas en el Cesar. Suscríbete a nuestro canal de videos en YouTube y mira el noticiero en tu celular. Somos RTA Noticias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Es un gusto saludarlos desde Valledupar, la capital del departamento del Cesar. Recuerden que estamos en todas las plataformas digitales. También puede ver esta emisión en vivo a través de nuestro canal de videos en YouTube. Trabajadores de una empresa que presta sus servicios a la multinacional Drummond realizaron una jornada de protesta bloqueando una vía férrea. Los detalles a esta hora y con el saludo los tiene Andrea Rodríguez. Andrea, buenas noches. Waldo, muy buenas noches. Un gusto saludarles nuevamente desde mi residencia. Tal como usted lo dijo, un grupo de trabajadores de una contratista de la multinacional Drummond realizó una protesta cerrando la vía férrea. Alrededor de 70 personas que prestaban sus servicios a la multinacional Compass Group, contratista de Drummond, bloquearon la vía férrea a la altura del corregimiento de Potrenillo, municipio de El Paso Cesar, para exigir la vinculación laboral, ya que desde el inicio de la pandemia los retiraron con el compromiso de volver y hasta la fecha no se ha hecho efectivo. Hace más de cinco meses nos ha dejado sin salario, nos sacó por el motivo de la pandemia y hasta el día de hoy no ha sido posible llegar a un acuerdo con esa empresa. La empresa ha violado nuestros derechos. Los afectados tomaron la línea férrea con la que se conduce el carbón del eje minero desde El Cesar hasta los puertos del departamento del Magdalena para su exportación como una manera de llamar la atención y obtener una respuesta, ya que por ningún otro medio han podido conseguir alternativas. No nos llama a trabajar para tener en cuenta también que somos trabajadores enfermos todos los que nos encontramos aquí con diferentes patologías. Manifestaron los protestantes que esta situación la padecen desde hace cinco meses aproximadamente. La situación es insostenible y esperan una respuesta lo más pronto posible, ya que de lo contrario seguirán ejerciendo acciones de protestas. Nos dimos a la tarea de buscar en Internet cuándo se ejecutará el primer vuelo entre Valledupar y Bogotá luego de la reapertura ordenada por el director nacional de la Aerocivil. Será a partir del próximo 21 de septiembre, el lunes, la reapertura, pero el primer vuelo lo encontramos que se dará entre Valledupar y Bogotá el viernes 2 de octubre. Este es el detalle de esa información. El primer vuelo entre Valledupar y Bogotá después del cierre de los aeropuertos en Colombia por la pandemia del coronavirus será el viernes 2 de octubre a través de Avianca. La hora de salida será a las 3 y 20 de la tarde, con hora de llegada a Bogotá a las 4 y 45 de la tarde. De acuerdo a la publicación en la página www.avianca.com, el costo en tarifa S es de 175.240 pesos, en tarifa M 209.680 pesos y en tarifa L 287.275 pesos, todas correspondientes a la línea económica. El primer vuelo entre Bogotá y Valledupar será el mismo viernes 2 de octubre a las 1 y 5 de la tarde, con llegada a Valledupar a las 2 y 32 de la tarde. Los siguientes vuelos están para los días 4 y 5 de octubre, según la misma página de Avianca. La página de la TAN aún no reporta su primer vuelo para Valledupar. El aeropuerto Alfonso López de Valledupar reable sus puertas a partir del lunes 21 de septiembre, tras ser aprobado el protocolo de seguridad por la Aerocivil. Para que el inicio se vaya haciendo de manera paulatina, las oportunidades se han abierto para operar particularmente a Valledupar. La región espera que los vuelos de las dos aerolíneas que cubren la ruta Valledupar-Bogotá-Valledupar se reactiven totalmente muy pronto, en la medida en que se vayan ampliando las medidas y protocolos de bioseguridad. El senador Didier Lobo Chinchilla ha pedido cadena de oración a favor del alcalde de la Jagua de Virico, Obelio Jiménez, quien está recluido en una clínica de Valledupar con positivo para coronavirus. El senador de Cambio Radical, Didier Lobo Chinchilla, y otros ciudadanos y dirigentes de la región han pedido cadena de oración por la salud del alcalde de la Jagua de Virico, Obelio Jiménez. Y lograr que nuestro municipio, que nuestro departamento y que nuestro país y que el mundo entero sea sanado de este virus que hoy agobia a toda la humanidad. Lobo pidió a los agüeros y cesarenses en general unirse en torno a la salud del alcalde, quien se encuentra en una unidad de cuidados intermedios del Instituto Cardiovascular del César. Y poder unirnos todos frente a un solo sentido, que es pedirle a Dios, unirnos en oración. El mandatario municipal reportó esta semana que había dado positivo para coronavirus y por ello fue internado en el centro asistencial. A continuación les mostramos las cifras del coronavirus en Valledupar, según el reporte oficial de la Secretaría de Salud Departamental. Entre el 8 y el 16 de septiembre, el César reportó 3.406 resultados positivos de coronavirus de acuerdo a las cifras publicadas por la Secretaría Departamental de Salud. Durante esa fecha, el día con más positivo fue el 10 de septiembre, con 628 casos, mientras que el día con menor reporte fue el 14 de septiembre, con solo 13 casos positivos. Sin embargo, tras la fuerte reclamación e inconformismo de la comunidad por una cifra tan baja, el secretario Hernán Vaquero informó que ese día el sistema de información tuvo fallas y no se transmitió la totalidad de las cifras. Revisando los últimos nueve días, las cifras día por día son las siguientes. El total en este periodo es de 3.406 casos positivos. Al 16 de septiembre, César reporta 16.416 personas con resultados positivos para coronavirus. De esa cantidad, 11.350 se han recuperado. El alcalde de Pailitas, César, sufrió un accidente de tránsito. Las autoridades informaron que el vehículo se salió de la vía y se accidentó. El alcalde del municipio de Pailitas, Carlos Javier Toro, sufrió un aparatoso accidente de tránsito la noche de este miércoles cuando se trasladaba en una camioneta high-lust desde la ciudad de Bogotá hacia su población de origen. El funcionario público se movilizaba junto con su escolta cuando en el sector de Lizama, en el departamento de Santander, perdieron el control del carro saliéndose de la malla vial. Juan Camilo Peinado, secretario de Gobierno del municipio, comunicó que afortunadamente los ocupantes del vehículo no tuvieron heridas que lamentar, pero que sí fueron sometidos a una valoración médica preventiva. El mandatario había estado en una mesa de trabajo con el Departamento Nacional de Planeación con el fin de gestionar la liberación de los recursos que permitan financiar el alcantarillado del barrio La Frontera de Pailitas. El camarógrafo y productor de televisión Jaime Iván Tortello ha llegado a la Dirección Nacional de Protección. Ha sido llamado por Ponchito Campo, director de esta entidad nacional, para que haga parte del equipo de comunicaciones de esa entidad. Jaime Iván Tortello ha sido camarógrafo de RTA Noticias, igualmente del Canal 12, de ATL Innovación y otras empresas aquí en la región. También ha trabajado como camarógrafo para la gobernación del Cesar y la alcaldía de Valledupar. Felicitaciones para Jaime Iván Tortello, quien asume este cargo con muchísima responsabilidad en representación de todos los camarógrafos del Departamento del Cesar. Hago una pausa y regreso con otras noticias. Con cuotas mensuales desde 420 mil pesos y bono de matrícula incluido. Cotízalo ya en kia.com.co. Kia, the power to surprise. El COVID-19 está en la calle. No lo lleves a tu casa. No hagas ni recibas visitas. No asistas a reuniones ni las propicies. Y cuando sea necesario, mantén siempre la distancia de 2 metros usando tapabocas. Lávate las manos con frecuencia. El pico de contagios por coronavirus en Valledupar y el Cesar está previsto para este mes de septiembre. El COVID-19 es una realidad. No lo lleves a casa. Gobernación del Cesar. Llega la superquincena de Supergiros. Por cada giro que envíes o recibas, tienes la oportunidad de ganar una de las 200 superquincenas de 500 mil pesos que Supergiros tiene para ti. Que viniera a reclamar un premio que tenía de Supergiros, no creí. Eso es darle gracias a Dios, que es una bendición. Que no conoce de esto, que sepa que esto sí es verdad. De verdad, me siento contento con lo que me apremia Supergiros. Nosotros lo que queremos es ayudar a la gente, premiarla por su fidelidad. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Aplica condiciones y restricciones. Colaborador autorizado. Vigilado en Vintic. Definitivamente no hay nada más barro que estar caído y hacerse loco. Cuando tú te estás ahogando, ¿qué haces? Levanta la mano y pides ayuda, ¿sí o no? Lo mismo pasa con el crédito de Villa. Si tú sabes que no vas a poder cumplir la cuota de este mes, tienes que llamar al 164 y ellos te van a dar diferentes opciones de pago. Así tú quedas tranquilo y sabes que te estás comprometiendo con algo que puedes cumplir. Por eso escucha consejos, mi hermano. Ya que la gente de Villa te dio la mano, ahora ponte bacano, paga tu cuota y puntualízate que lo dice el tigre. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta, más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta. Por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta, mi droguería de confianza. Drogas La Receta, la que más barato vende. Compruébelo. Estimado empresario, recibo un afectuoso saludo de la Cámara de Comercio de Valledupar. Todavía hay tiempo para renovar tu registro mercantil. Corre y hazlo ya. Obstalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología. En la clínica Obstalmo Piñeres estamos ofreciendo el servicio de subespecialidad en retina y vitrio, subespecialidad en glaucoma, subespecialidad en segmento anterior y córnea, subespecialidad en oculoplastia. Con el mejor oftalmólogo y retinólogo del nororiente colombiano, doctor Flavio Piñeres Andino. Obstalmo Piñeres, clínica oftalmológica, retina y vitrio. Es momento de intensificar las medidas de protección. Entre todos superaremos el COVID-19. Durante todo este tiempo de pandemia, llegando a las distintas comunas de Valledupar, llegando a los distintos barrios, continuamos con la presencia de la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud, del Hospital Eduardo Arredondo, haciendo ese cerco epidemiológico, haciendo pruebas de testeo, de rastreo. A esta hora hago conexión con el director de Tránsito Departamental del César, Carlos Vega, para hablar con él sobre temas importantes. Don Carlos, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Juanjo. Un placer estar aquí contigo y con todos los televidentes de RTA Noticias. Director, ¿cuál es el balance que nos puede entregar sobre la siniestralidad vial en el departamento del César? Existen muchos factores que hacen que los eventos o los siniestros sean letales en el departamento del César. De acuerdo al estudio que estamos haciendo, una de las variables que más influye es el comportamiento humano. Comportamientos como adelantamientos prohibidos, como manejar bajo el efecto del alcohol, como pasar los límites de velocidad, como no respetar las señales, o como no usar los elementos de protección, el casco, en el caso del motociclista, hace que nuestros eventos se conviertan en fatalidad. Es por eso que estamos haciendo énfasis en temas como control operativo, más presencia en vía, y además de eso también educación vial y sensibilización hacia la población cesarese. Un tema que me llama la atención, director, y que por estos días ha estado en los medios locales y nacionales, y es por qué el departamento del César aporta tantos muertos en accidentes de tránsito. Existen muchos factores que hacen que los eventos o los siniestros sean letales en el departamento del César. De acuerdo al estudio que estamos haciendo, una de las variables que más influye es el comportamiento humano. Comportamientos como adelantamientos prohibidos, como manejar bajo el efecto del alcohol, como pasar los límites de velocidad, como no respetar las señales, o como no usar los elementos de protección, el casco, en el caso del motociclista, hace que nuestros eventos se conviertan en fatalidad. Es por eso que estamos haciendo énfasis en temas como control operativo, más presencia en vía, y además de eso también educación vial y sensibilización hacia la población cesarese. Y a propósito de eso, ¿cuáles son las medidas que se deben implementar para evitar, para bajar esos índices de siniestralidad en el departamento del César? Como te mencioné anteriormente, vamos a trabajar en muchos frentes. Uno de los principales son los temas de educación y sensibilización, pero hay uno muy importante, que es el control efectivo en vía. Vamos a dotar a la policía de tránsito de elementos que le permitan hacer un control efectivo. Vamos a tratar de hacer más presencia y a coordinar y articular con los diferentes alcaldes para que las políticas públicas en materia de seguridad sea, digamos, prioridad en sus planes de desarrollo y en su gobierno. Desde la oración de la César vamos a apoyar a todas estas administraciones municipales del pueblo del César para que podamos hacer más presencia en las carreteras y no tengamos que lamentar hechos como los accidentes que han ocurrido en las últimas horas en el departamento. Director, muchas gracias por estar aquí en RTA Noticias. Que tenga muy buenas noches. Los televidentes de RTA Noticias. Carlos Vega, el director de tránsito en el departamento del César hablando sobre las cifras de siniestralidad en nuestro departamento y la preocupante situación porque los accidentes nuestros dejan muchos muertos y este año hay que seguir previniendo este tipo de siniestralidad en nuestras carteras a conducir con muchísimo cuidado, señores. Ahora está con nosotros la primera dama del municipio de Chiriguaná quien ha comenzado una campaña de limpieza en su municipio. Los detalles los entrego en una entrevista para RTA Noticias. Desde la oficina de gestión social con nuestros concejales la empresa de servicios públicos y el Instituto de Deporte Indrechi hemos emprendido una campaña denominada Chiriguaná Más Limpia y hemos venido realizando diferentes jornadas de limpieza en los parques y escenarios deportivos de todo el municipio. Iniciamos aquí en Cabecera Municipal y seguidamente nos trasladamos hasta el corregimiento de Rincón Hondo donde recibimos una importante donación de una empresa llamada Todo Limpio una empresa que viene desde la ciudad de Valledupar y nos regaló una jornada de limpieza, desinfección y embellecimiento al parque principal de la iglesia y a la plaza principal del corregimiento de Rincón Hondo. También realizamos este tipo de jornadas en el corregimiento de La Aurora y en el corregimiento de Poponte y así vamos a realizarlas en todo el municipio de Chiriguaná. La semana siguiente contaremos con la presencia de Corpo Cesar quienes también vieron a bien respaldarnos en esta iniciativa y todo por cumplir y por lograr una Chiriguaná Más Limpia al alcance de todos. Todo se encuentra listo para que este final de mes arranque el Festival de la Leyenda Vallenata que este año se hará de manera virtual. Ayer se cerraron las inscripciones y prontamente la Fundación Festival Vallenato entregará detalles de la cantidad de inscritos en las diferentes categorías. Nuestra invitación es para que estemos muy atentos a lo que será la realización de este Festival Vallenato Virtual que corresponde al año 2020. Otra pausa para comerciales y volveré con más noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Frenos y Servicios del Valle! ¡Somos los expertos en frenos! Suspensión, rodamiento y amortiguación. Visítanos para atenderte con todos los protocolos de bioseguridad. Carrera 16, número 2335, Avenida Pastrana, Barrio 12 de Octubre, teléfono 571-0405. Deja tu carro como nuevo en Frenos y Servicios del Valle. ¡Los expertos! Seguir trabajando por ti es darte la opción de realizar tus trámites sin salir de casa. Para esto, Electricaribe cuenta con una oficina virtual y un chat en la página web electricaribe.co. Además, puedes descargar la aplicación móvil Electricaribe o usar nuestra oficina telefónica marcando 115 desde celulares o fijos. ¡Cuidémonos! ¡Quédate en casa! ¡Electricaribe somos todos! Albert, Landy, María Ángel, Eduardo, Jaime, Maddy, Adriana, Freddy, Lorena, Iván Dayanis. Todos ellos, y muchos más, hacen parte del equipo de héroes de Supermercados Mi Futuro. Con su valentía y esfuerzo, abastecen a cientos de personas diariamente, a pesar de las adversidades. Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana. Hoy, Valledupar y Supermercados Mi Futuro, les decimos gracias. ¡Muchas gracias! Hoy más que nunca, decidimos seguir luchando para ganar esta batalla. Porque queremos a nuestra gente con vida, y no deseamos que tengas que cruzar esta puerta. Porque es hora de que la economía se reactive. Y que haya más oportunidades laborales. Para eso, el comercio formal abre sus puertas con responsabilidad, pero el compromiso es de todos. Hoy más que nunca, necesitamos ser responsables con tu vida y la mía. Porque unidos reconstruiremos el lugar donde amamos vivir. De ti y de mí depende el poder lograrlo. Que no te gane la confianza. Mantén tu distancia. Para que juntos, sigamos cumpliendo sueños. Que no te gane la confianza. Mantén tu distancia. Una campaña de Confasesar. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta, más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta. Por la confiabilidad de sus medicamentos, que son adquiridos directamente desde el laboratorio. Por lo tanto, son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta. En Drogas La Receta. Mi droguería de confianza. Drogas La Receta, la que más barato vende. Compruébelo. En el día de hoy se están liberando dos boas constrictor. Las cuales fueron rescatadas por la policía ambiental. Una en el barrio La Victoria y la otra en el hotel El Bosque, en la ciudad de Valledupar. El mensaje que Corpocesar le deja a la ciudadanía es que respetemos a la fauna silvestre. Ya que ésta cumple una función biológica en su hábitat natural. Dicha función repercute en beneficio de los seres humanos. Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización. Ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Aquí tenemos otras informaciones y se originan desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Las tiene a esta hora Charico Valle. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar puso en marcha el programa Generaciones Étnicas con Bienestar para atender 800 niños, niñas y adolescentes afro y pertenecientes a las etnias arhuacas y yutpa en el departamento del Cesar. Generaciones Étnicas con Bienestar tiene como fin promover la protección integral y los proyectos de vida de los menores de edad a partir de su empoderamiento como sujetos de derechos y de fortalecimiento de la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado con miras a propiciar la consolidación de entornos protectores para ellos. Para dar inicio a las actividades con este grupo de beneficiarios del ICBF, los promotores de derechos líderes de las etnias se dieron cita en Valledupar para recibir capacitación relacionada con las herramientas metodológicas que les permitan fortalecer las tareas que desarrollarán con los beneficiarios. Este programa del Instituto hará presencia en las comunidades étnicas asentadas en el municipio de Pueblo Bello, las poblaciones afro en zona rural de Valledupar y en los resguardos del municipio de Codasi, El Consejo, Caño Padilla y La Laguna. El director nacional del Aerocivil también visitó el municipio de Aguachica para revisar los protocolos que se aplicarán, los protocolos de bioseguridad en el aeropuerto Acaritama de esa localidad. El director nacional de la Aeronáutica Civil, Juan Carlos Salazar, visitó el aeropuerto Acaritama de Aguachica, indicando que se cumplen en un 100% los protocolos de bioseguridad y medidas exigidas por el gobierno nacional para el reinicio de operaciones hacia Bogotá y viceversa con aerolíneas Atena, así como venía funcionando antes de la pandemia. También para ver de primera mano las condiciones de seguridad operacional, la implementación de los protocolos de bioseguridad y ojalá poder reactivar rápidamente la operación comercial de nuevo en este aeropuerto. A su vez, el alcalde de Aguachica, Robinson Monosalva, mencionó que está a la espera de un informe desde la Secretaría de Salud Municipal para definir con decreto en mano qué día se daría la apertura del aeropuerto. Bueno, estamos para esa fecha, esperamos contar ya con los resultados de los estudios y diseños a fase 3 que estamos adelantando y eso nos permitirá proyectar el desarrollo futuro del aeropuerto. Es de señalar que esta terminal aérea también beneficia a municipios del Departamento de Norte de Santander que limitan con el Cesar. A través de vuelos charters, también tiene conexiones con los aeropuertos de Cúcuta y Bucaramanga, operados por la aerolínea SEARCA. Llega la superquincena de Supergiros. Por cada giro que envíes o recibas, tienes la oportunidad de ganar una de las 200 superquincenas de 500 mil pesos que Supergiros tiene para ti. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Aplica condiciones y restricciones. Colaborador autorizado. Vigilado en Vintic. Constructora Garbacal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas, ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor. Te mereces vivir en Las Camellias. El nuevo proyecto urbanístico de Carbacal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Carbacal y Soto. Estimado empresario, recibo un afectuoso saludo de la Cámara de Comercio de Bayupar. Todavía hay tiempo para renovar tu registro mercantil. Corre y hazlo ya. Llega la super quincena de Super Heroes. Por cada giro que envíes o recibas, tienes la oportunidad de ganar una de las 200 super quincenas de 500 mil pesos que Super Heroes tiene para ti. Que viniera a reclamar un premio que tenía de Super Heroes, no creí. Eso es darle gracias a Dios, que es una bendición. Que no conoce de esto, que sepa que esto sí es verdad. De verdad, me siento contento con lo que me apremia Super Heroes. Nosotros lo que queremos es ayudar a la gente, premiarla por su fidelidad. ¿Para qué giros cuando hay Super Heroes? Aplica condiciones y restricciones. Colaborador autorizado. Vigilado en Vintic. Vigilado, mira, yo antes era tremendo man desordenado. Claro, pues eso era que ningún banco me quería prestar. Siempre estaba caído mínimo con el plan del celular. Un día yo me puse a pensar y diga, viejo tigre, tú tienes que ser serio con los créditos que sacas. Sobre todo con los manes de brilla que te prestan sin tanto enredo. Y mucho más ahora que te apasaron la cuota que tú no podías pagar. Así que te doy un consejo, mi hermano. Ya los manes de brilla te ayudaron. Ahora, ¿qué haces tú? Paga tu cuota y puntualízate, papá. Te lo dice el viejo tigre. ¡Ada! ¡Olimpica Estéreo! ¡La emisora más escuchada de Colombia! En Becerril estamos en el canal 4. RTA Noticias es la respuesta. Los negocios verdes son una alternativa empresarial que permite fortalecer las finanzas de los emprendedores y proteger al medio ambiente. Con el fin de posicionar los proyectos empresariales de la costa caribe en el contexto nacional, las corporaciones autónomas de esta zona del país y el Ministerio de Ambiente realizan a partir de este miércoles la Feria de Negocios Verdes en Casa 2020, Región Caribe. Un evento que contará con la participación de más de 60 iniciativas productivas. Corpo Cesar será una de las corporaciones autónomas del Caribe que participará con la presentación de seis negocios verdes debidamente verificados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Los negocios verdes que participarán con el apoyo de Corpo Cesar son Industrias Dimar con la presentación de productos como néctar de pulpa de frutas, gelatinas, yogur y su marca Cholados Gilla. Deshidratados del Valle con su producto líder Guineo Paso, con Cervera Don Geo que presentará la pasta y mantequilla de ajo y el vinagre blanco. También participará Industrias Yotojoro con sus productos aloe vera y derivados, Aso Pro Café con café 100% orgánico en presentaciones tostado y molido y Lali Organic que ofrecerá jabones orgánicos. Este evento será transmitido vía streaming a través de la página de Facebook del Ministerio de Ambiente. La Policía Fiscal y Aduanera del Departamento del Cesar no solamente se dedica a realizar operativos en nuestras carreteras para combatir el contrabando, también se dedica a la preparación, a la capacitación, a la instrucción de jóvenes en temas bien importantes. En el marco de la protección del orden económico del país, la Policía Fiscal y Aduanera viene desarrollando acciones operativas con grandes resultados. Pero hoy, en el programa de Semilleros de la Legalidad y gracias al aporte, la colaboración y la vinculación de los sectores económicos, hemos podido entregarle a 157 niños que hacen parte de este programa una tablet y la conexión a Internet por un año. De esta manera, estamos generando un gran aporte en la construcción del tejido social de los niños que son el futuro de la sociedad y el futuro de este país. Terminamos esta emisión de RTA Noticias con una gran alegría en nuestros corazones. Hoy está celebrando su cumpleaños Eduardo Iván Retamoso Polo. Para él, nuestras felicitaciones de cumpleaños de todo el equipo de RTA Noticias. Eduardo, disfrute su torta, disfrute esta celebración y que Dios lo bendiga. Muy buenas noches. 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 Muy buenas noches.